Bueno, pues vamos a retomar la clase y vamos a dar este breve espacio para que se terminen de agregar a la clase y tengan la información completa Gracias Gracias Bueno Pues proseguimos con la clase Esto está explicando como la televisión es un medio comercial por excelencia vamos un poquito a la historia de la televisión pues la televisión primero surge como un medio más que comercial, un medio informativo, tecnológico la primera transmisión de televisión que se hizo a nivel mundial no experimental, porque la primera fue experimental que fue precisamente la esposa de este personaje que empezó a transmitir la televisión y que no hizo nada nomás era la primera imagen pero después ya cuando en México que la primera transmisión se hizo desde el edificio de la Lotería Nacional fue precisamente más bien, no fue en el edificio de la Lotería Nacional fue la segunda la primera transmisión de televisión se hizo desde el Palacio de Medicina que hoy utilizamos como Palacio de Minería ahí se transmitió parte de una intervención quirúrgica posteriormente se estuvieron transmitiendo pues bailables fueron algunos programas culturales y conforme se fue desarrollando la televisión se dieron cuenta que la gente le interesaba más ver cosas de entretenimiento y empezaron a salir programas misceláneos es decir, que contenían diversidad de tipos de información pero seguía imperando lo cultural empezaron a hacer sketch cómicos un tipo de teleteatro recordemos que a los inicios de la historia de la televisión no había forma de cómo grabarlos todavía no se desarrollaba las cintas magnéticas aunque sí había un sistema de transmisión más no había un sistema de grabación entonces por lo tanto los programas eran en vivo y la mayoría empezaron a hacer como estas carpas estos teleteatros y se comenzaron a darse cuando se dieron cuenta que les llamaba más la atención los programas de competencias de juegos de programas de aficionados de los cuales salieron varias estrellas después del cine mexicano y también de la música cantantes como Pedro Infante etcétera a la gente le gustaba más distraerse que informarse y se fijaron que la gente tenía predilección y atención y entonces se les ocurrió pedir patrocinadores y que estos patrocinadores pudieran anunciarse esos fueron los primeros pasos después ya empezaron a a especializarse las formas publicitarias esto en cuanto a la publicidad en televisión los espacios exteriores o sea la publicidad en exterior los anuncios de los exteriores están conformados por los carteles volantes vallas los carteles por lo general se le colocan en la misma empresa y a sus alrededores mientras que las vallas tienen diferentes ubicaciones en distintos puntos del país y pertenecen a empresas publicitarias el costo depende de la publicación del tiempo en que dure el anuncio también hay una legislación que se encarga precisamente de regular que se anuncia en donde se anuncia hay lugares a donde si se puede anunciar hay lugares a donde no está permitido hay también toda una tipificación de como deben estar estructurados las plataformas en donde se pongan los anuncios también se pagan permisos por poner anuncios cuántas veces han viajado aquí estoy en carretera estos espectaculares que de repente tienen un pegote que dice clausurado porque no pagaron este sus permisos y sus impuestos al ver esto al ver que la publicidad se vuelve todo un fenómeno los gobiernos empiezan a poner interés para poder regular dentro de esta regulación también se empiezan a ver que se debe de haber estrategias y lugares a donde se debe de publicar esta publicidad externa también se se dieron cuenta que este deben de cobrar por cierto tamaño de publicidad aunque por derecho todos los comercios tienen el derecho de hacerse publicidad pero tienen hasta cierto tipo cierto tamaño donde este no se les cobra que viene siendo la publicidad institucional ya cuando incluso un restaurante pone un espectacular aunque sea en su azotea tiene que pagar tiene que pagarle y tiene que también tener el permiso de la colocación de la estructura para la publicidad y debe de estar supervisada por protección civil por los bomberos y por gobernación aparte por las secretarias de comunicaciones y transporte estos vemos no es nada más de poner una este un anuncio publicitario en la azotea también se ve el impacto ecológico y la contaminación visual bueno eso más adelante lo vamos a ver esto nada más lo menciono así rápidamente para ver que en los espacios exteriores no es nada más poner publicidad por ponerla hay algunos también este medios en los cuales este pues son más digamos pues menos problemáticos como las mantas como las este las lonas y que tienen cierto tamaño entonces ahí después esto lo vamos a ver más adelante bueno una vez que ya vimos que hay una comunicación externa y sus diferentes factores y que esto nos lleva a los tipos de publicidad ahora sí nos vamos a ir a eh qué es lo que hay adentro de la publicidad cómo se conforman cuáles son los elementos de la publicidad y uno de estos elementos es precisamente el campo semántico que es porque ya hablamos de la publicidad ya hablamos de la comunicación ahora dentro de la comunicación dentro de los anuncios vamos a entender qué hay en este campo semántico un campo semántico es el conjunto de palabras de la misma categoría que poseen un núcleo de significación común y se diferencia por una serie de rasgos o semas distinguidores la palabra más simple lo llamamos campo semántico a un grupo de palabras que están relacionadas por su significado qué características tiene considerar que los objetos comparten rasgos semánticos deben ser considerados ámbitos diferentes cada lengua elige los rasgos relevantes y desecha otros en gran medida la estructuración de los campos semánticos y los rasgos más relevantes dependen de los factores extralingüísticos entonces ¿qué es un campo semántico? un campo semántico es la denominación de una palabra un concepto es la palabra el concepto y la imagen todo esto nos lleva a generar un campo semántico esta palabra objeto e imagen van a derivar varios elementos y esos elementos se le llaman campos semánticos por ejemplo la palabra vehículo cuando nosotros escuchamos la palabra vehículo nos referimos a algo que transporta algo y que se desplaza de un lugar a otro esa es la palabra vehículo dentro de la palabra vehículo tenemos la palabra tenemos una imagen tenemos un concepto de ahí van a derivar otros otras palabras que pertenecen en el mismo rubro que es el mismo campo por eso se llama campo semántico porque tienen el mismo sema es decir pertenecen a un mismo grupo vehículos pertenecen las motocicletas los autos el camión la bicicleta los patines ese es un campo semántico otro campo semántico va a derivar de la familia entonces nosotros tenemos la imagen de la familia y dentro de la familia en el campo semántico tenemos al padre madre abuelo nietos y demás casa tenemos que de casa comparten este campo semántico departamento piso chalé flores dentro del campo semántico de las flores están margarita rosa tulipán por ejemplo en una publicidad me recuerdo muy bien de un de una panadería la panadería se llama panadería flor precisamente porque la esposa del panadero del dueño se llama flor entonces aquí hubo un problema esto fue en un este la casa de bueno la la colonia en la cuadra donde vivió un conocido me acuerdo que un día fuimos a a visitarlo fui a visitarlo también y salimos a comprar precisamente pan y nos dimos cuenta que había un problema porque el dueño le mandó a contratar a un este rotulista ojo un rotulista no es lo mismo que un agente publicitario o un profesional de la publicidad el rotulista es un dibujante aunque dibuja y hace de alguna manera publicidad el rotulista tiene cierto límite ¿por qué? porque no tiene toda una preparación profesional y extensa como por ejemplo el que ustedes están teniendo ahorita todo esto que ya estamos viendo de la comunicación externa todos los elementos que vimos en las clases anteriores y los que vamos a seguir viendo que les va a dar un sentido profesional más de cómo se hace la publicidad entonces esto de rotulista le hace falta cierta comprensión y utilidad y capacitación en cuanto a la publicidad el asunto que yo quiero llegar es que como el ejemplo es que el rotulista puso un tulipán de hecho había puesto una flor de lis el problema si nosotros vemos la flor de lis tiene una representación esta flor de lis la vemos en escudos es este como triangulito y había puesto panadería flor estaba bien el nombre y puso como icono una flor de lis y entonces el dueño se enojo le dijo es que porque eso que es eso no es una flor si en la panadería se llama flor debe tener una flor entonces que fue lo que hizo el rotulista borró la flor bueno la flor de lis el símbolo y dibujó un tulipán estaba dibujando el tulipán estaba rellenándolo cuando el dueño sale y le dice que estás haciendo y le dice pues una flor usted no es una flor de lis o la representación de la flor de lis y tiene que ver usted me dijo que tenía que ver con el título si su panadería es flor pues un tulipán es una flor entonces si se fijan por eso les comentaba que no hay una preparación ahí el problema estamos viendo estamos teniendo que es un problema dentro de un campo semántico a ver el campo semántico del nombre flor se refiere a un campo semántico de persona no un campo semántico de una flor como tal entonces estamos hablando de dos definiciones de dos excepciones flor el nombre flor el nombre flor es general no está refiriendo a una margarita no está refiriendo a un tulipán entonces era el problema que tenía con el el rotulista y el rotulista les dice yo no lo entiendo yo estoy poniendo lo que me está usted diciendo panadería flor estoy poniendo una flor no le gustó la flor de lis estoy poniendo un tulipán no sé a qué se refiere le dice es que mi esposa se llama flor entonces ¿qué es lo que quiere? pues quiero que le pongas la imagen de mi esposa a ella es diferente entonces estaban ¿se acuerdan lo que vimos en comunicación en las barreras de comunicación? aquí vemos una barrera de comunicación ¿se acuerdan que vemos que hay barreras ¿qué? simbólicas o semánticas también se le llaman barreras semánticas porque no están compartiendo el mismo código de significación entonces aquí con el ejemplo que estoy poniendo ejemplifico la barrera semántica dentro de la comunicación y de la misma manera estoy ejemplificando que hay un campo semántico entonces esto que yo estoy poniendo vean si fuera una publicidad a nivel este nacional o internacional hubiera muchas pérdidas económicas ¿por qué se mandaría hacer la publicidad y después decir no? no me gustó por eso siempre antes de sacar cualquier tipo de publicidad hay juntas hay una presentación de la campaña publicitaria hay un doming que se le llama una muestra por si no le gusta al al consejo porque no solamente es el creativo es el consejo y en el consejo está representado por gente de mercadotecnia gente de publicidad gente de comunicación y gente de ventas porque todos son responsables de una buena o mala publicidad y eso le va a llevar a un éxito o un fracaso entonces por eso tienen que pasar por una supervisión para evitar este tipo de problemas otro de los campos semánticos puedo dar mucho x este o un sin número de ejemplos pero con este quinto las figuras geométricas es otro campo semántico y aquí vemos cuadrado diángulo círculo rectángulo etcétera entonces espero que les quede un poquito claro este qué son los campos semánticos cómo se utilizan y para qué nos sirve conocerlos dentro de nuestro desarrollo de la construcción de mensajes publicitarios después del campo semántico vamos a ver que hay códigos entonces qué es un código un código es un conjunto de elementos que se combinan siguiendo ciertas reglas que son semánticamente intercambiables del cual permite intercambiar información en este contexto las sociedades humanas se caracterizan principalmente porque valiéndose de unidades sonoras significativas logran comunicarse a través de códigos más complejos las lenguas humanas los códigos lingüísticos son códigos las clases de códigos los códigos son lógicos son instrumentos significativos de las experiencias de nivel cognitivo los códigos lógicos son mecanismos de comunicación mediante signos el hombre ha creado para enviar comprender y recibir los diferentes mensajes el ejemplo número uno podemos ver el semáforo porque tiene tres colores diferentes que todo el mundo conoce y sabe su funcionalidad aquí estamos hablando precisamente de un código voy a poner un poquito más grande la letra porque no tengo mis lentes siempre siempre si se dificulta entonces hablamos de estos códigos y son códigos lógicos entonces en el ejemplo que pongo pues la lógica nos dice del semáforo muchas veces aunque no tengamos un semáforo estos códigos de color nos van a llevar a comprender por ejemplo si estamos en una cabina de radio vamos a tener por lo menos dos focos el rojo y el verde dentro del sistema de códigos que ya aprendimos con el semáforo vamos a ver que cuando dentro de la cabina de radio está el prendido el foco rojo quiere decir que está prohibido algo y en este caso la lógica y el contexto nos diría hablar o hacer ruido si se prende el foco verde entonces nos está diciendo que tenemos permitido hacer una acción que puede hacer ruido o hablar este mismo código no solamente los encontramos en las estaciones de radio también en algunos foros de televisión en los cuales nos guiamos por esos códigos para no interrumpir cierta actividad y en algunas otras cuestiones por ejemplo lo que está pasando con con este con la pandemia tenemos el código de semáforo de color ¿no? por ejemplo que es donde las medidas de sanidad y de la sana distancia son más estrictas tenemos a los estados que están en rojo los que están en una medida media están en código amarillo los que pueden realizar más actividades aún teniendo ciertos cuidados están en código verde entonces vemos ahí utilizamos estos códigos los códigos nos sirven para todo incluso por ejemplo en el mismo sentido hablamos de los comportamientos el estornudo de etiqueta el simple hecho de decir etiqueta ya estamos hablando de un código es un estornudo común y corriente entonces no es un estornudo de etiqueta es un código un código que nos está dando una significancia que nos está llevando a una comprensión para realizar una acción o para dejar de realizar una acción como en el caso del este del color rojo en una cabina de radio que es no hace una acción o sea no hables no hagas ruido en un estudio de televisión el rojo está grabando trato de no moverme de no hacer ruido para no interferir en las actividades tanto de los camarógrafos como de los desplazamientos actorales y también de interrumpir interferir en el trabajo también de los iluminadores y los ambientadores todos los códigos van a tener este códigos estéticos los códigos estéticos son más difíciles de definir sencillamente porque son más variados están menos definidos y cambian con mucha rapidez se ven muy afectados por su contexto cultural los códigos estéticos convencionales logran el acuerdo entre sus usuarios por la experiencia cultural compartida es decir por ejemplo esto en la los códigos estéticos en la moda han ido variando por ejemplo vamos a hablar de la estética en cuanto a la percepción de la belleza femenina si nosotros vemos pinturas de reimbra y más atrás vamos a encontrar que la belleza femenina estaba dada por la voluptuosidad es decir porque los cuerpos llenitos algunos un poco gorditos entonces las mujeres que tenían de alguna manera un poco de sobrepeso tenían una belleza o sea la belleza el código de belleza estándar eran las mujeres de ese tipo también podemos ver que otra parte del código de belleza tenía que ver con el color si si veíamos pieles pálidas era una belleza era un código de belleza y también de estatus es decir las personas que tenían una piel pálida blanca estaban consideradas personas bellas y de un rango superior ¿por qué? porque las personas que no trabajaban en el campo que gozaban de una solvencia económica no se exponían al sol y por lo tanto su piel era más blanca al ser de raza blanca tener la piel pálida por no tener tanto sol se podían ver las venas de ahí viene la denominación de sangre azul entonces hay cierto tipo de pieles son tan blancas que cuando se ven las venas no se logra ver las venas pero cuando se llegan a ver las venas este se llega a ver un color verde azul entonces entre más azules fuera el color de la vena como de la sangre decían que era más este tenían un estatus de realeza y se les mueva sangre azul es por eso que vemos que en la Francia se dio un proceso popular el maquillarse el polvearse incluso los hombres usaban maquillaje ¿para qué? para verse más blancos y realzar su estatus entonces vemos que hay un código estético y lo que nos está diciendo tiene que ver con un contexto cultural vemos que más este siglos más adelante muchos siglos más adelante empezamos a darnos a ver que la cuestión la cuestión estética o el código estética de la belleza o cambian mujeres súper delgadas vamos a irnos a los años sesenta con estas modelos súper delgadas Twiggy esta modelo norteamericana de origen creo que es este inglés yo creo que era inglés a Twiggy esta mujer guapa pero muy delgada y empezó a ver todo un código estético de belleza femenina de gente súper delgada más adelante vemos en los años mil novecientos noventa finales de los noventa mediados de los noventa finales de los noventa estas modelos que se volvieron las súper modelos con cuerpos como amazonas que se le llamaron modelos amazonas porque eran mujeres con cuerpos un poquito más hielos como atléticos pero sin llegar a ser musculosos con curvas muy pronunciadas bustos muy grandes que tenemos a Tyra Banks tenemos a Noam Campbell tenemos a Claudia Schiffer algunas otras más otros nombres de estas modelos súper altas de cuerpos exuberantes ahí cambió el código estético vemos para los años dos mil cambia otra vez la estética los códigos estéticos empezamos a ver que los noventas había una proliferación de modelos de raza blanca la raza las modelos de raza negra empezaron a ser alguna aparición pero ya en los dos miles empezó a haber modelos dentro de los códigos estéticos de la belleza de la moda gente morena no negra morena y empezaron a sobresalir modelos de diferentes razas o mezclas de razas sobre todo las brasileiras y las japonesas las razas oritales empezó a haber ya una moda de de diversidad en cuanto a las este a las al tipo al fenotipo y genotipo de las personas del dos mil quince para acá también empezamos a ver cómo la estética empezó a cambiar empezamos a ver modelos andróginos es decir mujeres que tienen características de hombres hombres que tienen rasgos femeninos y también empezamos a ver este diferentes tipos de cuerpos como estas modelos que tienen el mal del pinto que es esta este despigmentación empezamos a ver modelos que este le faltaba alguna parte del cuerpo modelos incluso también ya de edades más este grandes ahorita está viendo un cambio de códigos estéticos por eso vemos en este apartado que los códigos estéticos son muy difíciles de definir entonces los códigos estéticos convencionales logran el acuerdo entre sus usuarios por la experiencia cultural compartida el arte masivo y el arte folclórico usan códigos estéticos convencionales a veces cuanto más convencionales o redundantes son más se les llama incultos y llenos de cliché y códigos estéticos no solamente vamos a ver en en las personas o en la moda también lo vemos en la escultura en el arte también lo vemos en la en la arquitectura en el diseño de interiores ya estamos dejando estos por ejemplo en el diseño de interiores estos este adornos de plantas de muebles muy exagerados hay muebles ya más lineales una moda un poco más minimalista colores menos fuertes diseños en las en las ventanas muy diferentes ya las si vemos nosotros en los departamentos en las casas ya no encontramos las típicas este cortinas de abuelita de cortinas de de tela que estaban desde la punta del techo hasta el suelo que casi cubrían todo que eran cortinas dobles triples cortinas con este diseños muy elaborados después de ese diseño de cortinas vino una moda de las persianas las persianas americanas las persianas horizontales las persianas verticales después se dejó este las persianas y este vinieron las este de bambú ahorita están de moda siguen prevaleciendo estas este cortinas que se suben y que se bajan que son de tela que son de tela que no tienen estampados que tienen una base y que este se va a subir se va bajando como si fueran este telón y ya no vemos esos esas cortinas grandes que adornaban que eran parte del adorno si no son más discretas estas pequeñas cortinas que se suben y que están dentro de un la tira y pareciera que no hay nada y que solamente se utilizan para cuando tienen que buscar un momento de intimidad o de privacidad pero generalmente las ventanas están sin cortinas hay otro tipo de códigos estéticos entonces como les digo no solamente es en la moda también lo tenemos en todo lo vemos en la ropa lo vemos en los zapatos lo vemos incluso en los cortes de cabello que es lo estético que códigos estéticos hay por ejemplo la barba que sigue siendo prevaleciendo todavía la barba y en algún momento este eran los cuerpos lampiños las caras sin sin barba en fin bueno entonces seguimos en este mismo sentido que hay componentes del significado comúnmente la semántica comprende dos componentes o formas de asignar el significado que son denotación y connotación entonces ¿qué es la denotación? la denotación el significado estándar de las palabras que registran los diccionarios y constituyen su sentido oficial más evidente y más referencial es decir la denotación es lo que es y la connotación son aquellos sentidos secundarios que atribuyen un término que no tiene nada que ver directamente con el referente del enunciado sino con ciertas características atribuidas determinadas por la cultura a ver un ejemplo la denotación esto es ¿qué es la denotación? un cubrebocas ¿qué es la denotación? que cubre la boca es una barrera que sirve de protección para este prevenir una infección o una contaminación eso es la denotación cubrebocas por eso es que es un significado estándar que hasta incluso lo ponemos en el diccionario que dice cubrebocas este artefacto que sirve para hacer tener esas características esa es la denotación la connotación la connotación es un significado diferente antes de la pandemia cuando veíamos una persona con un cubrebocas digamos está enfermo de clima o algún trabajador que está utilizando pintura se está protegiendo entonces una es está enfermo denota enfermedad y otra denota este protección si yo estoy haciendo una escultura con un cubrebocas no estoy enfermo me estoy cubriendo de aspirar residuos tóxicos entonces aquí el cubrebocas va a cambiar su significado para algunos puede ser enfermedad y para otros puede ser protección esa es la de la connotación otro ejemplo ahora como ya cambio la denotación de un cubrebocas vemos un cubrebocas y automáticamente lo hacemos con pandemia cuando empezó o en estos tiempos de pandemia hay otra denotación o connotación del cubrebocas por ejemplo mucha gente dice yo no utilizo cubrebocas porque eso significa que me están queriendo callar están este queriendo atentar mi libertad de expresión ven como cambio un significado esa es la connotación denotación es lo que es connotación cambia el significado por ejemplo lo que estamos viendo la diversidad sexual hace años veíamos una persona este pues digamos no transexual sino este transvesti o transvesti que le gusta pintarse o incluso ni siquiera ser transvesti porque transvesti es totalmente cambiar la forma de vestido digamos una persona que le gusta utilizar un elemento o varios elementos del otro sexo por ejemplo algunos hombres que les gusta ponerse pestaña postiza o este depilarse la ceja en los años 70 tenía una connotación y se le llamaba marica joto choto y todas las todas las este entonces había una connotación pero vamos voy a hacer específico las cejas depiladas no es que luego de repente hay hombres que se ponen unas cejas súper 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 delgadas ahora si encontramos un hombre con las cejas depiladas es o es rapero no reggaetonero o alguna tribu urbana ya no es la ceja delgada ya no está conectando a la homosexualidad entonces fíjense como